Aquí tengo una mascarilla de las que se están distribuyendo actualmente. Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero es doblar la mascarilla por la mitad. Y hacemos un nudo que quede lo más cerca posible del borde de la tela. Hacemos lo siguiente con el otro extremo. Es el mismo truco que hacemos para elaborar una mascarilla para niños. Muy bien, hacemos el nudo y queda perfectamente al borde como veis aquí. Y la mascarilla por la mitad. Bien, habréis observado que la mascarilla tiene un borde que es más duro. Lo doblamos y le damos la forma de la nariz. Bien, una vez acabado esto, vemos que nos queda aquí un pliegue hacia afuera. Bueno, lo vamos a introducir hacia adentro. Le damos un pequeño giro y lo volteamos hacia adentro. Y este borde, hacemos lo mismo. Lo empujamos hacia el interior de la mascarilla. Muy bien. Veis que ya la mascarilla ha quedado con los picos, los bordes, hacia el interior. Bien, ahora ya nos la podemos colocar. Subimos, desplegamos la mascarilla. Y vemos que está perfectamente pegada a la piel. No va a haber transmisión del virus. Y cuando hablemos o hagamos cosas, no se nos van a empañar las gafas. Algo que resulta muy incómodo para poderla llevar por la calle. Espero que haya sido útil este vídeo para todos. Un saludo. Gracias.